No vamos a hacer aplicaciones para Windows Phone, dijo Google, porque tiene muy poco share. Después de esto, decidió eliminar el soporte a la tecnología EAS, que es la que permite que podamos tener el correo Gmail integrado en nuestro teléfono junto con todos los otros correos que tengamos. Por si fuera poco, en estos días hemos visto como a Microsoft le ha quedado muy complicado, imposible de hecho, generar una aplicación de YouTube para Windows Phone que tenga la misma calidad y las mismas características de la versión para otras plataformas como iOS, que naturalmente no tienen un motor de búsqueda que le compita a Google. Pero ahí no para la cosa. Miren qué sucede si yo intento acceder a los mapas de Google desde mi Windows Phone. No pasa nada. Básicamente lo que pasa es que la petición nos devuelve al Home. Vamos a intentarlo ahora buscando Google Maps desde el mismo buscador de Google y escogiendo la dirección directamente. Tampoco nos deja entrar. Entonces, no apps de Google, no YouTube, no Gmail y ahora tampoco tenemos Google Maps. Me pregunto qué habría sido de Google si al principio cuando era un motor de búsqueda que no tenía tanto share, se le hubiese negado la entrada al browser en Windows, por ejemplo. Muy bien lo dijo Confucio alguna vez, el hombre sabio busca la grandeza en sí mismo, el que no lo es la busca en los demás. Creo que sería más productivo engrandecer el producto propio antes de tratar de sabotear el de los demás. Por ahora no es más. Hasta pronto.